Buenos días de nuevo amigo y para usted en casita, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo. Un canal de baja presión se extenderá sobre la sonda de Campeche y el sureste de la República Mexicana e interaccionará con una baja presión en el Golfo de Tehuantepec con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México y todo esto traerá lluvias intensas a los estados que se encuentran en el sureste, centro y oriente del territorio nacional y eso incluye a Puebla y en Puebla capital en particular hoy esperamos una máxima de 22 o 23 grados por la tarde con rachas de viento fresco y probabilidad de lluvia alta, condiciones similares para el día de mañana y para todo el fin de semana. Y para la Ciudad de México hoy viene una máxima de 23 grados con viento leve y probabilidad de lluvia alta y este pronóstico no varía para los próximos días en la capital del país, así que tenga a la mano algo para protegerse de la lluvia porque esta condición no va a ceder por el momento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo un muy bonito día. Continuamos con más.